El proyecto de Puerto Ciudad Es proyecto, no es el definitivo, no es una ensoñación, como también se dijo en un principio, no es ninguna maqueta, son vídeos, es realidad virtual, no lo sé, en definitiva. Pero claro, el proyecto de Puerto Ciudad, lo que sí se podía ver de una forma totalmente palmaria en el vídeo, es que liquida dos zonas del Club de Mar vitales. Una es vital, 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 que es el varadero, porque claro, donde hay embarcaciones evidentemente tiene que haber un varadero para la reparación y mantenimiento de esas embarcaciones. Bien, pues eso lo eliminan, dicen que lo llevarían al puerto pesquero. Y también eliminan la zona de aparcamiento para que te busques la vida cuando tengas que ir a tu embarcación, pues con todos los arreos que normalmente necesitas ir, llevar y traer. Bien, bueno, el caso es que esto es la pretensión de la autoridad portuaria del puerto, pero la pretensión del Ayuntamiento de Almería es que si se perjudica al Club de Mar, el Ayuntamiento no va a permitirlo. El alcalde de Almería no va a permitir ninguna actuación en el Club de Mar de Almería que no cuente con el beneplácito de los socios del Club de Mar de Almería. Vamos a escucharle. Hablaremos con el Club de Mar, aclarando, porque esto es muy importante, que no somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones acerca del Club de Mar, puesto que se trata de una concesión del puerto, no del Ayuntamiento. Ahora, en mi opinión, y si todo va como parece y las obras las licitamos nosotros, el Ayuntamiento de Almería, insisto otra vez, jamás licitará obras de urbanización en el entorno del Club de Mar en contra de la voluntad de los socios del Club de Mar. Puesto que el Club de Mar es un activo social y deportivo de esta ciudad, del que todos nos sentimos muy orgullosos, al que hay que mimar, al que hay que cuidar y al que hay que apoyar sin fisuras. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? Yo creo que ha sido bastante explícito y claro, yo lo voy a hacer que, bueno, yo no soy técnico, no conozco el proyecto, ni aunque lo conociera podría hablar de detalles, pero si es verdad que en eso estoy completamente de acuerdo con lo que dice el alcalde. Es que no puede influir en la sociedad de manera negativa. Yo no sé, es que parece que el proyecto del que se habla, que elimina cosas y tal, parece que se lo haya hecho a Jesús Caicedo, el Partido Socialista, ¿o qué? No, es que es el Partido Socialista, que permanece callado en este asunto. Pero no lo digo porque sea negativo, porque lo haya hecho al Partido Socialista, porque se parten de risa con esto. Sino porque se está metiendo en un terreno dentro del propio Partido Popular donde le está dando los... si consiguen hacer nacer un conflicto interno, han triunfado. Y con eso lo van a conseguir. El tema es el siguiente, que quien manda el presidente de la Autoridad Portuaria es el gobierno de España, porque el puerto de Almería, como todos los puertos, son puertos de España, del gobierno central. Pedro Sánchez es el jefe supremo de Jesús Caicedo. Pero ¿quién nombra a la Autoridad Portuaria? La Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía... La Autoridad Portuaria algo tendrá que decir. ¿Y quién nombra concretamente presidente de la Autoridad Portuaria a Jesús Caicedo? Teodoro García Egea. Pues ya está. Teodoro García Egea. Bueno, pues ese lo nombra, y entonces... Pero está al servicio del Partido Socialista, porque es el que tiene el presupuesto, el que ordena y manda, porque es el gobierno de España. En una ciudad de Guadalmería que el gobierno tendría que vaya en contra de los intereses de tu propia ciudad, por muy nombrado que es... De verdad que me parece... Yo eso lo veo de un modo mucho más simple. Lo primero que tengo que decir es decepción absoluta. Decepción absoluta, porque cuántos años, décadas llevamos hablando del puerto-ciudad, y aquí lo único que vemos es ni maquetas. Ni maquetas. O sea, es que ni maquetas, porque las maquetas son físicas. Bueno, tenemos ahí unos vídeos virtuales que los podemos ir viendo. Eso es lo que te decía, que lo que vemos son siempre informes, proyectos... Yo he asistido ya a varias representaciones del puerto-ciudad, y eso sí, más presentaciones, y más el momento definitivo. El conflicto permanente. Esto es, mira, pero perdona, este es el ensanche previsto que tienen hacer en el muelle de Levante. Ahí está la torre de salvamiento marítimo, y como veis, han recrecido el ancho, para que tengan cabida y cosas. Y luego, la actuación es desde esa torre hacia la playa de San Miguel, donde está el cable francés. Sí, también. Y al culo de mar. Pero mi pregunta es, oye, ¿y desde que empieza la valla hasta que termine la valla? Es decir, la zona más amplia que tiene el puerto de Almería es todo el parque de Nicolás Almerón. El parque de Nicolás Almerón está degradado, olvidado, y además no tiene capacidad de resurgimiento comercial, por una razón muy sencilla. Porque es que el comercio que hay es muy específico, es de orden magrebí, porque la influencia que tiene es con el paso del estrecho y con la comunicación que tiene con la estación marítima. La estación marítima, la puerta principal de la estación marítima, va a dar con la calle Real, con la Fuente de los Peces. O sea, ese es el problema. Mientras que tú mantengas la estación marítima donde está, en el meollo de la ciudad, del casco histórico de Almería, en la misma puerta de la Fuente de los Peces, nunca tendrás resurgimiento comercial, cultural, de ocio, de tiempo libre, de no sé qué, de no sé cuánto, etcétera, etcétera. No, porque va a tener una influencia con el tipo de personas que hacen uso de esa estación marítima. No, pero si ya no es, independientemente de eso, el proyecto puerto de la ciudad, si no engloba el parque Nicolás Almerón, no está valendo de nada. Para eso habrá que hacer modificaciones en el puerto, pues probablemente. Te tienes que llevar la estación marítima a un fondo de saco, que es donde tienes, pero claro, ¿cuál es el fondo de saco ideal para la estación marítima? Donde ahora el puerto de Almería tiene el mineral a la intemperie, contaminando, produciendo molestias, etcétera, etcétera. Como quiere tener un puerto industrial, mezclado con un puerto comercial, con un puerto deportivo, con un puerto de ocio, de tiempo libre, con no sé qué, mira qué bonito está todo. Ahí tomando los mojitos, los daiquíris. No tenemos que renunciar a que se pueda tener un puerto industrial. Esto será el cable francés, me parece que es, pero que me refiero que todo esto, que está muy bien, pero te tienes que llevar de ahí la estación marítima. La estación marítima no puede estar donde está, mientras que esté ahí, como es una frontera internacional, ha de tener una valla. Y la valla ocupa todo el parque de Nicolás Almerón. Y el parque de Nicolás Almerón nunca volverá a ser lo que fue antes de quitar la valla. O sea, cuando no existiera valla, quiero decir. Pero no es como consecuencia del uso que tenga, sino porque ahora esa situación condiciona. Que condiciona también, el uso que tiene también condiciona, vamos a ver, que no seamos tan remilgados. No, no, pero va. Es cuestión de ser remilgados, y la cosa es, vamos a ver, yo lo que no me atrevería es, aquí un día somos geólogos y decimos lo que hay que hacer con las piedras, y otro día somos urbanistas y sabemos cómo hay que rediseñar eso. Yo no sé cómo hay que rediseñar el puerto. Yo no tengo ni la menor idea. Lo que sí digo es que... Pero si es muy fácil, permíteme que te diga la razón. Yo es que no tengo tu estudio, yo solo soy periodista, no llego a más. Vamos a ver. Pero te digo, por el tema... Mientras que esté la estación marítima ahí, tienes que tener valla. No, no, no. Pero porque tú lo dices. Pero es que tienes que tener valla. A ver, a ver. ¿Pertenece Marruecos y Argelia a la Unión Europea? No, no. Pues entonces, hasta que no pertenezca a Europa, tienes que tener valla. Es una frontera internacional. Que ponga una valla, pero en la valla la puedes poner más adelante, más atrás, la puedes poner de canto, la puedes poner de canto. O de japoneses, pues probablemente allí la gente se animaría a poner otro tipo de establecimiento. Es decir, no es el establecimiento que hay el que condiciona el tipo de visitante. No, es el visitante el que condiciona el tipo de comercio. Entonces, si lo que quieren es eso, pues que traigan más cruceros. Y ya verás cómo enseguida hay gente que quiere poner allí su venir y quiere poner cosas. No, Rafa, el visitante que quiera venir de Occidente, etcétera, y de alto standing, y de alto poder adquisitivo, etcétera, únicamente lo resumes al entorno del Muelle de Levante, donde está la Torre de Salvamento, nada más. Y un poquito más a continuación del Club de Mar, la playa de San Miguel, por decirlo. ¿Y por qué no van a la otra zona? Porque la otra zona está con la valla. No se puede. La otra zona está con la valla. O sea, el puerto estará, y además tiene una estación marítima, que el 99% de su tránsito no es precisamente de cruceros de este tipo. Estoy hablando de la frontera sur de Europa con el norte de África. Claro, pero hay otra cosa más, que por eso, aunque se ha cambiado un poco de tema, con el tema de la decepción que decís. Entonces, el cable francés, todavía me acuerdo de cuándo lo presentó Miguel Ángel Castellón. Entonces, le dio tiempo a ser concejal en eso. Le dio tiempo a dejar la política y le dio tiempo a volver a la política. A volver. Y todavía no hay nada. Claro, no hay nada porque eso es del puerto. Eso no es del ayuntamiento. Entonces, ¿qué nos presentó? Mira, Máster Flavio. Entonces nos engañó. No, no, no. Tú puedes tener una pretensión. Y entonces te puedes topar después con una barrera infranqueable, que es la autoridad portuaria. La autoridad portuaria es la que ahora mismo condiciona y decide. Decide, ya veremos, en función, porque ya hemos escuchado al alcalde. Aquí lo que decide la autoridad portuaria podría pasar por encima de mi cadáver, tratándose de algunas cosas. No, porque también a mí me ha parecido muy lanzado el alcalde en esa afirmación. Porque él, por encima de los intereses de los socios del Club de Mar, debe poner los intereses de la ciudadanía almeriense. Sí, que los pone. De la ciudadanía almeriense. Y puede haber un punto de conflicto. Y en ese punto de conflicto, que no digo ni que exista ni que vaya a existir, sino que me refiero solo al modo en el que se ha expresado el alcalde, debe prevalecer los intereses de la ciudadanía en general. Claro, claro. Y eso sí y eso sí. Y los intereses de la ciudadanía en general, ¿cuáles son? Que me quiten la valla. Que entonces sí será un proyecto Puerto Ciudad de verdad. Porque ahora lo que están presentando es... Es que eso es otra cosa, ¿no? Yo creo que el del cable inglés hacia San Miguel, yo creo que no es proyecto Puerto Ciudad. No, pero es que... Sería otra cosa. Bajo y puto, mi corto es conocimiento, ¿eh? Mira, me tienes que quitar. Eso no sería el proyecto Puerto Ciudad. Unir la ciudad, para mí, lleva en la integración, en eso sí estoy con Antonio, en la integración del Parque Nicolás Salmenón. Si tú no integras el Parque Nicolás Salmenón en el proyecto Puerto Ciudad, estamos hablando de otra cosa, de quitar la playa de San Miguel, el cable inglés, el puerto, el club deportivo, todas esas cosas, que a lo mejor es factible que llevárselo a la universidad o vete tú a saber. Que se aclaren de una puñetera, ¿eh? Porque llevamos muchos años... Ahí se lleva a razón. Es una política, la polémica eterna. Pero mira... Pero el proyecto Puerto Ciudad, yo lo entiendo, lo entiendo, la apertura de la ciudad al puerto, la entiendo integrando el Parque Nicolás Salmenón. Si no, pues que me hablen de otra cosa. Y siguiendo con eso, también hay que decir otra cosa. ¿Se está diciendo toda la verdad? ¿Acaso se dice la verdad? ¿Y toda la verdad? No. No, yo lo sé. Yo ya la parte técnica, yo ahí ya me dieron, pero yo desconfiro... Yo estoy harto de repetir que hay en este proyecto Puerto Ciudad, Master Plan, etcétera, etcétera, hay una condición sine qua non. Y esa condición es la conexión ferroviaria con el puerto. Nunca se llevará a cabo un proyecto como el proyecto Puerto Ciudad si no es con la conexión ferroviaria. Es irrenunciable. Así lo expresaron. Desde Bahía Almeriport, desde no sé quién y no sé cuánto y el Susu Corda. Bueno, pues todos decían que eso es irrenunciable. ¿Se habló algo en esa reunión de la conexión ferroviaria con el puerto? No. No. Y tan condicionante era y tan irrenunciable era como para que se omita. Nos están metiendo... Puede haber zona oscura. Entonces, claro, vamos a ver. Y si en el caso de que sea irrenunciable y se tenga que hacer, se tendrá que hacer. ¿Para qué? Para dar servicio a la zona industrial del puerto. ¿Cuál será la zona industrial del puerto? La que hay. El puerto de Pechina. El último. En el fondo de saco. O sea que el tren, evidentemente, si conecta con el puerto, no será para qué. ¿Para llegar a donde está? ¿Para llevarse las copas sucias al lavadero? O para reponer las cajas de cerveza. Lo que no veo viable y los ciudadanos creo que eso no lo aceptarían. El tren tendrá que ir al mineral que hay allí, a la intemperie. Tendrá que ir hasta el fondo. Donde está el mineral. Y eso es también casi inviable. Y entonces tendremos un puerto-ciedad donde un tren atravesará todo el puerto. A lo largo del parque de Nicolás Salmerón. En paralelo. Todo. Hasta que llegue a donde están las montañas de mineral. Y desde allí cargará o descargará mineral. Y lo paseará por todo el puerto. Bueno, ¿puedo dar una idea loca? Que lo hagan por el cañarete, que aprovechan y quitan las piedras. Bueno, al final se nos va el tiempo, como siempre suele suceder. Vamos a escuchar a Carmen Vidal, que es la responsable de esto de UGT en la provincia de Almería, diciendo que Almería es una provincia donde hay mucha irregularidad. Vamos a escucharla con sus propias palabras. A ver lo que dice. Mejorado a nivel general, en cuanto a los contratos, como sabéis, en los últimos datos del desempleo, la última reforma laboral, la modificación, hemos conseguido que lleguemos al 25% de contratación indefinida. Pero nos queda mucho por hacer en la provincia. Hemos hablado del fraude, de nuestra provincia, que es una provincia muy fraudulenta, que es una provincia que necesita más inspección. Siempre lo decimos cuando estamos con vosotros. Que la inspección es necesaria, porque es la única forma que creo que el miedo a veces acepta y al final el empresario se lo tome más en serio. Bueno, pues resulta que tenemos una provincia muy fraudulenta. Claro, enseguida le ha respondido Jerónimo Parra, que es el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería. Vamos a escucharle rápidamente. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por tu pregunta. Sin lugar a dudas, creo que Carmen Vidal, de UGT, no es justa diciendo que Almería es una provincia muy fraudulenta. No es así. Los empresarios almerienses somos muy emprendedores y no quiero decir que no haya algún empresario por ahí que sí que lo sea. Pero no se puede generalizar, no se puede decir lo que ella acaba de decir. Tiene que pensar que detrás de cada empresa estamos empresarios que hemos sufrido muchísimo, que estamos sufriendo, que la inmensa mayoría somos muy pequeños y que todo esto nos está afectando muchísimo y que se nos catalogue como corruptos o fraudulentos o alguna cosa de esas, pues la verdad es que hace muchísimo daño a todo. Bueno, pues estas son las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio. Yo le tengo que dar sola parte en una razón, es que hacen falta más inspecciones. Pero no porque Almería sea una provincia muy fraudulenta, yo creo que se ha columpiado ahí, han pasado tres pueblos. Entre las cosas porque en Almería la pequeña y mediana empresa son lo que principal, bueno, como el resto de España, pero lo que principalmente está. Otra cosa que pienso y creo, puede que haya economía sumergida en Almería, pero yo siempre lo he dicho, yo creo que es una economía sumergida de bolsillos, de subsistencia. Eso tampoco es para catalogar a una provincia de esas características. Y luego hay otra cosa que yo creo, es que ningún empresario pequeño, chico o grande, quiere tener el dinero oculto. Si no se dan las condiciones necesarias, ni quiere contratar, y con esto no estoy haciendo ninguna apología de la contratación ilegal ni nada de eso, simplemente quiero decir que nadie quiere tener el dinero oculto, todo el mundo quiere tenerlo a la vista. Solamente que se le tendrán que dar las condiciones idóneas para que su dinero esté bien, está a salvo, con seguridad jurídica y que no se lleven el 30, el 40 o el 100% de los beneficios en muchos casos y tenga que poner dinero. Entonces, hay que pensarlo. Solamente, muy breve. ¿Ha estado a punto de decir socialista? La Carmen Vidal es que es socialista. Sí, claro. Es que estaba... Sí, pero es que ella es miembro del Partido Socialista. O sea, que no es nada raro, ¿no? Si la llama socialista, pues es que lo es, ¿no? De carnet. Y luego otra cosa, hombre, que haga esa generalización, estando en un GT. Hombre, yo creo que para evitar que cualquiera podamos decir que UGT es un sindicato fraudulento, pues que sería una generalización perversa, pues quizá ella debería evitar también hablar de que Almería es una provincia fraudulenta. Porque como bien dice Juan, pues aquí puede... Aquí hay fraude, como hay fraude en otros sitios. Y entonces, pues sí, que tiene que haber inspecciones, pues claro que tiene que haber más inspecciones. Y si no, que de datos. Es tan sencillo como que señale, si hay ese gran fraude, que lo señale. Si es verdad que hay datos, nos tenemos algunos datos, pero vamos, no de la manera que lo ha expresado. Bueno, despedimos la tertulia ya con otra aportación, en este caso del Partido Socialista y la UGT, y la UGT y el Partido Socialista, una magnífica aportación para los intereses socioeconómicos de la provincia de Almería. Almería es una provincia muy fraudulenta. PSOE, UGT, Dixit. Eh, Dixit. Dixit, Dixit. Dixit, Dixit. Dixit, Dixit. Ay, Dios. Bueno, pues claro, con estos amigos nos necesitamos enemigos. Bueno. Vamos bien, vamos bien. Yo voy a bajar el nivel de indignación. Sí, bueno, pues nada, te vas sosegado. Bueno, muchas gracias, Juan. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias, Rafa. Saludos, amigos. Mañana volvemos en otra edición de la tertulia. Muy buenas noches. Saludos. Gracias por ver el video.